Para ser campeón, por el que ganar Vamos, vamos, y un lunes, porque venimos a estar Para ser campeón, por el que ganar Vamos, vamos, y un lunes, porque venimos a estar Para ser campeón, por el que ganar Vamos, vamos, y un lunes, porque venimos a estar Para ser campeón, por el que ganar Vamos, vamos, y un lunes, porque venimos a estar Para ser campeón, por el que ganar